¿Cómo están amigas y amigos? Soy Kenia López-Rabadán, soy consejera nacional del PAN por el Distrito Federal. Vengo a decirte hoy que apoyo la campaña de Roberto Gil. Sin lugar a dudas, el próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN tiene que ser una persona inteligente, comprometida y que conozca la realidad de nuestro país. Esas características las tiene Roberto Gil. Por ello, este próximo 4 de diciembre acudiremos a votar por la mejor propuesta y esa es la de Roberto. Autorizo, sin lugar a dudas, la promoción de este mensaje. Muchas gracias. Roberto Gil, presidente 2010-2013. Acción para ganar. Acción con futuro.